Pentecostés, estamos en Pentecostés, uno de los grandes días de la iglesia. Si nuestro Señor nos dejó la tarea de evangelizar cuando subió al cielo el día de la ascensión, no los dejó solos para llevar adelante esa tarea. Había prometido y cumplió que enviaría al paráclito, al Espíritu Santo, al Espíritu Santificador, porque si del Padre decimos que es el Creador, del Hijo, el Redentor del Espíritu Santo, hay que decir que no solamente es santo, sino que es el que santifica, el Santificador. El Espíritu Santo tiene, según lo presenta Jesucristo tiene tres funciones esenciales. Por un lado, enseñárnoslo todo, enseñarlo e irlo recordando, dice el Evangelio de hoy. Es decir, ayudarnos a profundizar en el mensaje, a que cada vez entendamos mejor el mensaje revelado por Jesús. Jesús nos trae la plenitud de la revelación, pero hay que irla entendiendo y hay que irla entendiendo en el tiempo. Esta profundización en la revelación no es una traición a lo anterior, que eso es lo que algunos opinan, sino un mejor entendimiento, pero nunca negando lo que se ha entendido antes. Es decir, si en algún momento se dijo que el aborto era malo, no podemos decir que porque hemos profundizado más en la revelación, ahora el aborto es bueno. Y así con muchísimas otras cosas. Esa es la primera misión del Espíritu Santo. Ayudarnos a entender la revelación, el mensaje de Jesús, profundizar en él según va pasando el tiempo y también adaptando ese mensaje a las nuevas circunstancias, pero no traicionando el mensaje. Es decir, había cosas que en la época de Jesús no existían. Por ejemplo, no existía la manipulación de embriones, por ejemplo. Bueno, pues entonces el Espíritu Santo nos ayuda a entender cómo tenemos que comportarnos delante de esta nueva técnica y decir, no, esto no podemos aceptarlo. Pero Jesús Cristo no lo dijo, hombre, no lo dijo, pero estaba implícito en sus enseñanzas. El Espíritu Santo, que actúa también a través del magisterio, nos ha ido aclarando, profundizando todas estas enseñanzas y a eso es a lo que llamamos tradición. Otra misión del Espíritu Santo es la de darnos consuelo. El consuelo que necesitamos para las luchas de la vida. Para las luchas personales, para las luchas familiares, para las luchas de la iglesia, la iglesia dentro de ella, la iglesia con el mundo que la rodea y que la acosa. Bueno, pues el Espíritu Santo nos da el consuelo que necesitamos y a veces por eso se le llama espíritu consolador, porque es el que consuela. Es la sombra en el verano tórrido, es un vaso de agua fresca cuando estamos sedientos, es una ráfaga de aire agradable cuando hace un bochorno horroroso o, si viviéramos en un lugar frío, pues es un poquito de calor cuando la temperatura está bajo cero. Otra misión del Espíritu Santo, una misión muy importante, darnos valor, el valor, el valor de defender a Jesús, de testimoniar a Jesús, de creer que Jesús es el Señor y que Él va a vencer al mundo. Él ya ha vencido al mundo y va a vencer siempre al mundo. Yo quisiera fijarme en esta tercera cualidad o don del Espíritu Santo porque creo que lo necesitamos hoy de una forma especial. El valor se tiene, el valor no es una cosa que se tiene porque no haya miedos dentro del cuerpo, es decir, un soldado en el frente tiene miedo y sin embargo está en el frente y aguanta. Es un valiente no porque sea un temerario que no teme a nada, sino porque teniendo miedo no echa a correr. Eso es un hombre valiente de verdad. Bueno, pues el valor lo necesitamos porque tenemos miedo. El valor lo necesitamos porque estamos asustados. El valor lo necesitamos porque queremos salir corriendo. El valor lo necesitamos porque no sabemos que puede ser de nosotros, de nuestra familia, de nuestra patria, de la iglesia, simplemente mañana. Y por eso el Espíritu Santo nos sostiene en la lucha para que no salgamos corriendo. Y eso lo hace fortaleciendo dos virtudes que son esenciales. La virtud de la fe y la virtud de la esperanza. Dos de las tres virtudes teologales. También la caridad porque encienden nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo por amor a Dios. Pero quiero fijarme en estas dos virtudes especialmente. La fe y la esperanza porque creo que son dos virtudes que hoy son más necesarias que nunca. En tanto que hay más oscuridad que antes, digamos, más confusión, por ejemplo, dentro de la iglesia, necesitamos tener fe y necesitamos tener esperanza. Pero, ¿qué significa la fe? La fe que nos da el Espíritu Santo. Significa creer que el Espíritu Santo dirige a la iglesia. Que el Espíritu Santo no es un ignorante, no es un distraído, no es alguien que ha abandonado sus funciones, que nos ha dejado solos, no es eso. No sabemos por qué Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo permite lo que permite, no lo sabemos. No sabemos por qué esta inmensa confusión, no lo sabemos. No sabemos por qué, y tampoco lo sabía Jesús en la noche de Viernes Santo, no sabemos por qué el Señor permite lo que está pasando, no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa y la sabemos con fe, no con los ojos de la razón, sino con los ojos del alma, la luz de la fe. Sabemos que el Espíritu Santo sigue guiando, protegiendo, cuidando y gobernando a su iglesia. Y sabemos que el Espíritu Santo no ha permitido nunca, en dos mil años de historia, ni va a permitir nunca que las puertas del infierno predominen y prevalezcan sobre la iglesia. Yo me pongo en el lugar de esos mártires que conocemos, no solamente aquellos primeros que se tuvieron que enfrentar con el poder del imperio romano, sino a otros que son más recientes. Pienso, por ejemplo, en un San Massimiliano Kolbe en Auschwitz o en una Santa Edith Stein en Auschwitz, enfrentándose con él lo que entonces era terrible poder nazi, que parecía invencible, habían arrasado con Europa, habían conquistado todo rápidamente, la guerra relámpago, iban a acabar con la iglesia. Y sin embargo, aquella gente creyó, contra toda fe y contra toda esperanza humana, siguió creyendo en el Espíritu Santo, siguió creyendo en Dios, murieron. No es que en el último minuto uno de sus asesinos, de sus guardianes, se arrepintió y les dejó salir por una puerta escondida, o vino un ángel y le liberó las cadenas. No, murieron, murieron, terriblemente murieron. Y sin embargo, nunca dejaron de creer que detrás de aquella muerte suya también estaba la acción de Dios que lo permitía. Creyeron y vencieron porque creyeron. Pienso, por ejemplo, en los sacerdotes que fueron asesinados cruelísimamente por los comunistas en España durante la guerra civil. También tenían que tener la impresión de que no había futuro, de que no había nada que hacer. Y sin embargo, se mantuvieron firmes en la fe y de su boca salía viva Cristo Rey y perdónales, Señor, que no saben lo que hacen. Aparentemente, desde un punto de vista humano, no tenían futuro. No tenían ninguna posibilidad y de hecho murieron con torturas además. Pero ellos se mantuvieron firmes y por eso vencieron. O los obispos rumanos de ricto greco-católico que fueron torturados por los comunistas y que el Papa Francisco ha beatificado hace apenas unos días. Las torturas eran espantosas, pero aquella gente no se rindió. Parecía que no había futuro comparado con el poder inmenso del imperio soviético. Eran crueles, eran tiranos, eran asesinos y ejercían de eso. Bueno, no tenían futuro y sin embargo, aquella gente siguió creyendo y siguió perdonando y por eso vencieron. Cayó el imperio soviético y ellos aguantaron ahí. Y podemos decirlo del resto. Los mártires de los cristeros, por ejemplo, en México, ahora mismo no tantos que están sufriendo persecución en países, por ejemplo, de mayoría fundamentalista islámica o en países marcados por el comunismo en Centroamérica, en Latinoamérica. Es decir, cuando uno se enfrenta con circunstancias que a la razón le dicen que no hay esperanza, es la hora de la esperanza, de la virtud de la esperanza. Cuando uno se enfrenta con circunstancias que a la razón le dice que Dios ha abandonado a tu familia, a tu pueblo, a tu patria, a tu iglesia, es la hora de la virtud de la fe. Señor, yo creo en ti. No te entiendo, no te entiendo. No sé por qué permites esto. Es horroroso. Es una angustia tremenda. No te comprendo. Pero yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo sé que tú tienes todo previsto. Y que lo mismo que Cristo pasó sus horas en el sepulcro y parecía que aquello era de verdad el final y luego resucitó, también, Señor, yo estoy seguro de que en tu divina providencia tienes esto previsto. Y lo mismo que Cristo resucitó, resucitaremos. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a profundizar en la verdad. Que nos consuele en estas luchas que estamos llevando. Que no nos abandone en estas luchas. Y hay que pedirle también, de una forma especial, que nos fortalezca la fe. Que nos renueve la esperanza en esta hora tan oscura que vivimos. Y hay que pedírselo a Él y hay que pedírselo a la Santísima Virgen María. Que es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Hay que pedirle a María, que estaba allí en Pentecostés, aunando, sosteniendo y fortaleciendo a los apóstoles que estaban llenos de miedo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, dice el texto evangélico. Bueno, pues hay que pedirle a la Santísima Virgen que no nos abandone en la ducha. Que no nos deje solos. Que ella, que pisa la cabeza de la serpiente, la siga pisando. Para que nosotros, aunque la serpiente nos muerda, no perdamos nunca ni la fe ni la esperanza. Pentecostés es esto. Salimos a la plaza, a la calle, sin miedo a decir, tengo fe, tengo esperanza, quiero amar al Señor, quiero darle al Señor todo lo que Él se merece. Y le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo, que me fortalezca. Que así sea.